¡Suscríbete! ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a doce pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al nueve que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que no es poder dormir si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo, cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo, pero cómo vas a saber lo que es llorar, sí, llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás, jugaste al fútbol?